En la cabina de Mi Oriente, María José Bernal, directora de FENALCO en Antioquia. A propósito, el gremio de los comerciantes en el departamento tiene una fecha muy importante, 7 de noviembre, la noche de los mejores. Es la gala del comercio en Antioquia. Ya vamos a hablar sobre eso y sobre otros temas, incluida la reforma laboral, que seguramente es de mucha importancia para los trabajadores y los comerciantes que generan empleo. Directora, bienvenida a Mi Oriente. ¿Cómo está? Hola. Bueno, muchas gracias. Súper feliz de compartir con ustedes. Un saludo muy especial a todos los que nos ven por las diferentes plataformas. Este es un medio súper importante que es muy multifacético, entonces estamos felices de estar aquí. ¿Cuánto lleva Jan FENALCO? Bueno, llevo otros. Ya hemos hablado con usted en múltiples ocasiones. Tres años y medio feliz en un gremio hermoso que tiene una responsabilidad muy grande con el comercio en Antioquia y en el país. A esta hora nos están escuchando seguramente en supermercados, en tiendas, en microempresas, en pequeñas empresas, algunas apenas quizás cogiendo turno. En el Oriente Antioqueño también hay un tejido empresarial que trabaja, que inicia a trabajar a esta hora en la tarde, en la noche y se alargan. ¿Cómo está el tejido empresarial y económico del Oriente Antioqueño? Una región donde hay, digamos, mucha abundancia económica, mucha generación de empleo, también muchas necesidades, pero acá la mayoría, entiendo, son pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues te voy a dar un dato. El 96% de las empresas del Oriente Antioqueño son microempresas, micro pequeñas. Entonces, el 80% de las empresas en el Oriente están concentradas en el altiplano. O sea, no en los 23 municipios, en el altiplano. Y en el corrido de enero-septiembre de 2024 con respecto a 2023, aumentaron las empresas en un 6.8%, nuevas empresas. Esta es una región que está creciendo, que es muy importante, pues es la segunda subregión más importante de Antioquia, de las nueve subregiones después del área metropolitana en crecimiento y en complejidad del tejido empresarial, pero que en los últimos años viene creciendo de una forma impresionante. Cuando vamos a hablar de la composición del tejido empresarial en el Oriente, el 59% son empresas de comercio, servicios de alojamiento y servicios de comida. 59% y de ese 59% comercio netamente son 39.6%. No es una cifra despreciable para nada. Nosotros, este gremio, que entre usuarios y afiliados en el departamento tiene 3.000 empresas, 38 sectores económicos representados, en el Oriente tiene más de 150 empresas. Primordialmente en los sectores floricultor, inmobiliario, centros comerciales, comercio en general, estamos hablando de cuero, calzado, marroquinería, confeccionistas, telas y vestuario, un poco de industria, que también son comerciantes, la industria al vender es comerciante también. Y bueno, diferentes sectores, pero en especial esos que acabo de mencionar. Usted estaba mencionando varios sectores que conforman ese tejido empresarial y comercial de la región. Me quiero detener en uno que lo hayamos tratado aquí en emisiones anteriores, es el tema inmobiliario, el sector inmobiliario. Precisamente hace pocos meses salió un informe del mercado laboral en el Oriente Antioqueño, como estaba ahí, decía, uno de los que más crece y sigue creciendo cada año, porque el floricultor se mantiene siempre muy estable, siempre ha sido el mayor generador. Pero el que más ha venido en crecimiento ha sido el inmobiliario, venta de fincas, de apartamentos, por comisiones y demás, pero uno de los retos es como la formalización de este sector. Sí. Es lo que exponía el estudio. Claro, no, y no solo eso, es la formalización en todo el país. Yo creo que en este país hay un reto grande en temas de hacer que montar y sostener empresa sea fácil, sea viable, sea amigable con la persona que le apuesta todos sus sueños, sus trasnochos, sus proyectos, sus ahorros, a ese proyecto que es la empresa privada, a ese empresario que decide arriesgarse y montar empresa. No es un país amigable para la inversión, eso lo hemos dicho, especialmente en una coyuntura política que es muy compleja, que se traduce, que traduce en una coyuntura económica compleja también. Hay un reto en formalización, pero no es solo el oriente, en todo el país tenemos ese reto. Usted todos los días habla con empresarios, con personas que generan empleo, con empleadores, y sabemos el costo que tienen hoy para mantener los trabajadores con todas las condiciones como deben ser. ¿Qué le dicen ellos en las conversaciones? ¿Están preocupados los empresarios del Oriente Antioqueño, por ejemplo, con la reforma laboral que acaba de pasar en Cámara y que ahora sigue el curso en el Senado? Con la reforma laboral que acaba de pasar en Cámara y que esperamos que no pase en el Senado. Sí, hay mucha preocupación, hay muchísima preocupación. Aquí estamos hablando de varias aristas que tienen en cuenta esta reforma laboral, pero voy a hablar un poquito de lo macro. Un mercado laboral en el cual tenemos a nuestra población, nuestra fuerza laboral, en más de un 60% en la informalidad y el desempleo, no es exitoso. O sea, aquí algo está mal. Y claramente la respuesta no puede ser volver más rígida a la contratación, a ser cada vez más complicado generar empleo formal. La respuesta tiene que ser dinamismo y flexibilidad laboral, todo lo contrario a lo que propone esta reforma que es totalmente nefasta. Es una reforma que es ampliamente estatizadora, que quiere entrometer aún más al Estado en cada una de las aristas de la contratación del personal. Y que claramente perjudica a las personas de menores recursos y las de menor grado de escolaridad, las que menos oportunidades han tenido en capacitación, en adaptarse a los retos del mercado laboral. Yo he sido a veces un poquito cruda al decirlo, pero es que viven como totalmente desconectados de la realidad de este país. El desempleo y la informalidad en Colombia no son estar viendo Netflix y comiendo crispetas en la casa. El desempleo en Colombia equivale a hambre, a pasar hambre. Aquí la gente tiene que salir y resolver y abrir una chacita o lo que sea, porque no puede, porque mucha gente acá, la informalidad, la estructura, la informalidad en Colombia, en su mayoría, pillos hay dos o tres y existen aquí y en todos los países, pero la estructura de informalidad en Colombia es de supervivencia, de trabajar en el día para comer en la noche. Entonces, al volver más rígido y más difícil, más complicada y costosa la contratación y el despido, que es muy importante, un difícil despido hace más difícil la contratación, estamos condenando a un montón de personas al hambre, a la informalidad y al desempleo. En la cabina de Mi Oriente hablamos con María José Bernal, la directora de FENALCO en Antioquia, otros apuntes rápidos, obviamente son varios artículos y hay que esperar qué pasa en el Senado, pero hoy que le interesa mucho, por ejemplo, a los empresarios, lo de la jornada nocturna, se empezaría a pagar a las 7 de la noche y ya no desde las 9, como ocurre actualmente, y por ejemplo, lo de la licencia de paternidad, que esta es una de las más importantes, que por ahora se dice quedaría aprobada, la licencia de paternidad pasaría de dos semanas actualmente a ocho semanas este año, diez semanas en 2025 y doce en 2026. Directora, hablemos de otros temas, nos están escuchando comerciantes, empresarios, de pronto todavía no están agremiados a FENALCO o quieren fortalecer la comunicación, ¿cómo es la presencia de ustedes en el Oriente? Miren, nosotros tenemos una oficina que está en Río Negro, por acá cerca a estas instalaciones tan bonitas. ¿En dónde? Estamos cerca al complex de Llano Grande. Perfecto. Por ahí nos van a ver. Muy bien ubicados. Sí, estamos ahí en el corazón, pero tenemos un mensaje muy importante. FENALCO Oriente no es FENALCO Río Negro, es FENALCO como mínimo para el altiplano y esperamos a futuro, cuando tengamos mucha mayor capacidad y capilaridad, FENALCO Oriente es para los 23 municipios del Oriente Antioqueño. Ese es parte de nuestro plan de regionalización. Somos 38 sectores económicos representados en un departamento, en una seccional que es la mejor comunidad empresarial de Antioquia. ¿Qué encuentra un empresario cuando entra a FENALCO? Tres cosas muy importantes. Representatividad. Somos los voceros del comercio. Yo les digo muchas veces, somos su primera línea, señores, porque estamos ahí hablando para defender la libertad económica en contra de una reforma laboral que va a destruir empleo, a favor de libre comercio, de propiedad privada, de seguridad e infraestructura para desarrollar el comercio, por supuesto, y muchos otros temas. Un segundo tema es relacionamiento. En una comunidad empresarial donde encuentras 38 sectores económicos diferentes, es mucho lo que puedes crecer como empresa. fortalecer tu equipo de trabajo, encontrar clientes y proveedores. Y un tercer punto, un tercer tema, son los servicios de valor que tenemos. Un pool de abogados para atender todas las solicitudes que tienen nuestros empresarios solo por ser afiliados. Formación, capacitación, acompañamiento, misiones empresariales, facturación y nómina y contratación electrónica, sistema de crédito, todo lo que pueda robustecer la labor del comerciante, ahí vamos a estar. Entonces, es representatividad, relacionamiento y servicios lo que puede encontrar un empresario en Fenalco, Antioquia. Directora, finalmente, una fecha muy importante que ustedes están preparando rápidamente, es el 7 de noviembre en el Teatro Metropolitano, esto es en Medellín, la noche de los mejores. ¿Quién puede ir y cómo asistir? Miren, todos pueden ir. Esta es una fecha que antes era muy Fenalco, Medellín, pero esto ya es un evento departamental. Es un evento que le entrega Fenalco al comercio en todo Antioquia. Los esperamos. Es el espacio en el que vamos a celebrar el comercio, vamos a galardonar 8 empresarios, incluida, que esta ya es públicamente expuesta, nuestra tendera líder, Liliana. Los otros están nominados, hay tres nominados por cada una de las categorías, hay una muy especial y es a las regiones, que es un galardón relativamente nuevo. Nosotros por muchas décadas venimos haciendo esta gala, pero este es un galardón nuevo a las regiones. Tenemos tres candidatos, tres nominados, Ser Empresa de Urabá, Hernández y Abogados, que ha sido una firma que ha acompañado muchas empresas en el oriente, y Asados Doña Rosa. Entonces esos son nuestros tres finalistas. Pueden ir todos los que quieran en nuestra página www.fenalcoantioquia.com. Pueden encontrar el link de inscripción para que vayan, no tiene ningún costo, simplemente se inscriben, llegan el 7 de noviembre a las 6 de la tarde al Teatro Metropolitano en Medellín, y allá los vamos a esperar felices con los brazos abiertos. Directora, gracias por visitar la región, por estar en la cabina de mi oriente. Se hace también el espacio para saludar a todos aquellos que generan empleo, que generan empresa en medio de las condiciones, a veces favorables, a veces difíciles, a veces dependiendo de política o de economía, de orden público, que en el oriente muchas veces también el comercio se vio afectado por situaciones de orden público, pero siguen generando empleo. De regreso con mi oriente, María José Bernal, directora de Fenalco en Antioquia. Gracias por venir. Muchas gracias a todo el equipo de mi oriente, a los que nos escuchan, nos ven, y los invito entonces, los espero el 7 de noviembre en la Noche de los Mejores.